Todavía no me ha pedido perdón, eso es verdad. Pero ¿quién tiene que pedir perdón a quién, no? Yo tengo que pedir perdón a quién. ¿Yo a quién? No, yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto, nada más. Te lo digo acá, en la cámara. No entiendo por qué, la verdad, no sé qué te he hecho. Me gustaría... No, no, no. Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Está todo bien, a ver. Cada uno le gusta a la gente como es. Bueno chicos, creo que no llegamos a un acuerdo.